La UNESCO viene promocionando, invitando a las casas de estudio, en particular a nuestra universidad, que las estudiantes mujeres se incorporen a los equipos de investigación. La data que tenemos es de que de cada tres investigadores, una es mujer. Lo que queremos en nuestra casa de estudios, como la UNESCO, es que haya una equidad. Por ello, el Día de la Mujer saludamos a nuestras profesoras, a nuestras trabajadoras en nuestra universidad, así también como a nuestras queridas estudiantes. La Cátedra UNESCO de la UNSA surge para fortalecer la participación de la mujer en la ciencia, tecnología e innovación. Es la primera cátedra UNESCO en una universidad pública del Perú. La primera acción que estamos realizando se da en el marco de una alianza estratégica global con la Universidad de Hallam en Sheffield, Inglaterra, y con el British Council. Esta alianza nos permitirá implementar el primer programa internacional de mentoría en la UNSA, el cual comprende la formación y el intercambio académico entre docentes de ambas universidades en beneficio de nuestras estudiantes de las áreas STEAM. La mentoría es una estrategia pedagógica basada en el acompañamiento a las mujeres durante su carrera universitaria para consolidarlas como investigadoras. En el Centro de Investigación CITESOP de la UNSA hemos podido trabajar diferentes proyectos de investigación multidisciplinarios y aplicados que den solución a los problemas de nuestra sociedad. En este Día Internacional de la Mujer las invito a enfrentar este desafío, a ser mujeres investigadoras y contribuir con la ciencia. Música